Hoy en el Anonymous 503, Alfredo Cristianito ni saca a la asamblea, que paso con lo de Taiwán, tremenda huevada de Suecia y Callejas, nuevas restricciones de 90 días, es imagen el canal mas peludo del salvador Anonymous 503, que comience el juego. El video me toman a mi conocer el video, no sea grosero señor, dejate de mariconadas hombre Moisés, de sorprendernos con el presidente Bukele, y mirándote a los ojos, que mamada dictador, respeto respetuoso. Muy bien, en este día tenemos mucha información peluda, así que sin tantas babosadas, démosle con todo. Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso. Muy bien, en primer lugar, en el día de ayer se llevó a cabo la primera comisión para hablar sobre los sobresueldos, que fueron entregadas desde tiempos memorables de la historia, o mejor dicho, ni yo había nacido cuando esos majes ya tenían en sus cuentas bancarias a tope de billetes. Y en esa confesión, y en ese proceso, también se ventilaron todo el dinero que robó, y también se ventilaron nombres de a quienes se les distribuyeron sobresueldos. Por eso, presidente, quiero que se cite en esta comisión al expresidente Elías Antonio Saca, y se haga comparecer, porque los salvadoreños merecen saber la verdad. Y así están conformadas las alineaciones para el partido del miércoles 21 de julio. En primer lugar, Alfredo Cristiani. De central tenemos a Alfredo Tomás, y de defensa tenemos a Tony Saca, y de portero tenemos a Elmer Charlais. Así que dejen sus apuestas para el primero que va a huir del país. Son basura. Y sí, señores, los diputados se basaron en esta grabación que la fiscalía tomó en una audiencia, cuando ese majes estaba dando los nombres, el dinero y el banco, en donde él se echó lo de Taiwán. Y sé que muchos creen que lo de Taiwán no tiene nada que ver, pero en realidad ese dinero se usó para los sobresueldos. Para todo ello, y la aplicación del reglamento que había emitido el señor Elmer Roberto Charlais, en su calidad de colaborador para el manejo de fondo, de carácter reservado, nombrado por este servidor, aperturó dos puertas bancarias a su nombre en el Banco Cuscatlán. Primero una en el mes de junio del año 2004, y luego otra en el mes de agosto o septiembre de ese mismo año. Las cuales lo contaban con la autorización de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, y a dichas cuentas se trasladaban fondos cuyo origen eran las cuentas institucionales de la Presidencia de la República, es decir, fondos públicos. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Y sí, señores, los diputados investigarán desde el año 1989 hasta el 2019, en donde los diputados o otros personajes recibieron sobresueldos. Y por eso les digo que ni yo había nacido cuando esos majes se iban a los mundiales con ese dinero. Y más adelante vamos a hablar otra vez sobre esto. El año 89, 1989, todos los gobiernos anteriores a partir de ese año, vamos a investigar toda esta compra de voluntades que había. Porque si usted se pone a pensar, al comprar esas voluntades, en el caso, por ejemplo, de los diputados, se estaba violentando el mandato directo del pueblo salvadoreño, porque los diputados somos representantes de esa voluntad del pueblo. Entonces, cuando nosotros votamos a favor de algo, lo hacemos en un porcentaje representando a las personas que nos eligieron, dentro de esa soberanía del pueblo como tal. Ahora sí, ya valieron, mano. Y sí, señores, aquí están las personas que conformaron, o mejor dicho, están conformando la Comisión de los Sobresueldos, que nuestros diputados no se tardaron ni un mes ni un año para comenzar con esta cacería. Diputadas y diputados, protestáis bajo vuestra palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen. Si así lo hicieres, que la patria os premia, y si no, que ella os lo demande. Eso me prende. Y sí, señores, el maje de Erick Salguero salió a decir que Paco Flores fue el malhechor que se robó de Taiwán, y que ellos no tienen nada que ver con ese tema. Y si es mentira todo lo que él dice, que se le caiga la barba, si no es cierto. Mire, al final, en la realidad es que Taiwán entregó cuatro cheques a nombre del expresidente Francisco Flores, ¿verdad? Estos fueron 10 millones, ingresaron, ¿verdad? Fueron gastados en 288 cheques legítimamente que están en la fiscalía y están en los juzgados, y por lo cual ha sido sobreseguido en la parte penal, y que estos fueron gastados en la campaña del expresidente Antonio Saca. Y además, ese maje salió a decir que como Tony Saca fue el que se robó el dinero con Paco Flores, ellos son los que deberían ser investigados, y salió a decir que la sede de Arena y el partido de ellos no tienen nada que ver, y por esa razón Portillo Cuadra dijo que un partido no roba, el que roba es la persona. Convencido primero que esos fondos nunca fueron públicos, porque nunca ingresaron al país de ninguna manera, ni a la Secretaría de Financiamiento Externo, no hay tratados, ni convenios, ni nada que medie por eso, sino que fueron fondos privados que se gastaron privadamente, y que eso lógicamente obedece al derecho privado. Y por lo otro lado, lo que son los bienes del partido, fueron adquiridos mucho antes de lo que son todos esos procesos. ¡Son mamadas! Sí señores, para que entiendan, los de Arena se quieren quitar el talegazo, diciendo que ellos no fueron beneficiados con lo de Taiwán. Pero sí señores, la diputada Sosí Callejas le respondió al pasmado de Portillo Cuadra por esa idiotez que ese maje dijo. Y hay casos ampliamente conocidos, como es el tema de la donación del dinero de Taiwán, que por más que quieran decir que fue una donación personal, definitivamente iba para las víctimas de los terremotos y era una ayuda humanitaria. Nada tenía que hacer en las cuentas personales de ningún expresidente. Nada tenía que hacer en las cuentas personales de la dirigencia del partido. Y en efecto, los partidos no roban dinero, son las personas que dirigen los partidos los que roban el dinero. Si nosotros nunca hemos hablado en contra de la militancia, la militancia ya sabrá. Ahora bien, hay por supuesto otro tipo de casos, como una diputada diciendo en redes sociales, estás preso, pero ya se van a dar cuenta que el dinero que les dabas realmente era para becas. ¡Bravo! ¡Bravo! Y sí señores, nuestra diputada también se la dejó ir a Norman Quijano, que con la ayuda de sus amigos areneros hicieron lo posible para negociar con las pandillas. Pero no valió la pena porque Norman Quijano no ganó. Y eso me recuerda que ya vamos por tres meses y ese cerote no aparece. Porque hemos visto todos el video donde esta persona está dando dinero a cambio de que se vayan a segunda vuelta para que gane el excandidato. No lo logró, pero no porque no lo intentaron de manera ilegal, negociando directamente con las pandillas. Ahora quieren decir que es una persecución política y no, no es cierto. Y eso también creo que vale la pena que se aclare. Aquí no estamos hablando de persecuciones políticas solo porque nos da la gana. Es simplemente, y regreso, es un derecho a la verdad, es un derecho a saber. Y tampoco estamos diciendo que unos sí y otros no, o que nos caen bien unos y que nos caen bien los otros. Si quien haya recibido dinero de manera ilegal, ya lo vamos a saber. ¡Tengo miedo! Y si señores, la doña mayoría gana, es una de las que están en la lista peluda de las ONGs, que también es otro tema a discutir. Así que dejen en los comentarios si esa alcaldesa era mejor que el nuevo alcalde de Santa Ana, que ya está bloqueando a la gente que critica su gestión. Estoy convencida que Dios me puso en este camino de la política para servir. Y en ese sentido me siento comprometida con el pueblo. Estoy convencida que Dios me puso en este camino de la política para servir. Y en ese sentido me siento comprometida con el pueblo. ¡Son mamadas! Y si señores, hablando de ese alcalde, en el día martes los diputados aprobaron una nueva restricción para que los estadios de fútbol y las fiestas de agosto y otros lugares con mucha aglomeración sean cerradas por 90 días. Y si se pasan de cerotes les va a caer una sanción. Y recordemos que ese alcalde se echó 50 mil pavos para llevar a la gente al estadio. La votación, el fondo de lo solicitado. Quienes estén de acuerdo, favor, emitir su voto. Se cierra la votación con cuatro abstenciones, 76 votos, más dos votos a mano alzada. Son 78 votos. En total queda aprobada las disposiciones especiales. Has flipado, eh? Y si señores, los del FMLN como siempre no dieron los votos. Y según esta diputada, ellos no lo hicieron porque ellos no entienden que son los lugares con mucha aglomeración. Y ella tocó el tema de los buses, que en este caso tiene algo de razón. Pero de eso hablaremos más adelante. O sea que aquí ahorita nosotros podemos tener una aglomeración y nos pueden sancionar con 20 a 100 salarios mínimos. Eso no queda claro. Yo creo que si esas ambigüedades se hubiesen resuelto, nosotros con gusto hubiésemos acompañado. Pero la cosa es como para salir del paso y quitar la atención por el tema que viene más tarde, que es una reforma a la cuestión de probidad. Entonces hay que desviar el tema. Vete a tomar por culo, hombre. Y como lo vimos al principio, los diputados verán lo de los sobresueldos desde los años 1989 a 2019. Pero veo que la diputada del FMLN en vez de ir para adelante, va para atrás. Y como les digo, creo que esa señora dijo la verdad. Y desde 1919 están dando los sobresueldos. Este día en la Asamblea Legislativa se quiere crear una comisión especial que va a investigar los casos de corrupción desde 1989 hasta 1919. Desde 1989 hasta 1919. Y la diputada Gritona también está molesta porque ella envió el año pasado muchos decretos que los nuevos diputados mandaron a archivo. Pero recordemos que no hace mucho ARENA y el FMLN tenían mayoría. Y si tanto le preocupa la salud del país, ¿por qué razón no dieron los votos en ese entonces? Realmente para mí, leyendo esta ley es un gusto. Yo el año pasado, el 18 de junio, presenté varias nociones o varias leyes sobre el tema del uso obligatorio de la mascarilla. Y el 18 de junio de 2020 presenté una donde se establecía el uso obligatorio de la mascarilla en los centros laborales, incluyendo también en el transporte colectivo. Lastimosamente pues estas enviaron archivos y pues no pudieron aplicarse. Y si señores, aquí tenemos las imágenes de los buses donde los del Ministerio de Salud se fueron a subir para ver quiénes eran los cerotes que salían a las calles sin su mascarilla. Y si señores, yo he visto a varios así que les molesta la mascarilla porque según ellos no se ven guapos. Pórtela, ahorita. Usted sabe que es bien indispensable, usted sabe que ven en entornos más cerca de un más lejos, más cerca de un metro. Necesitamos que la ande cubierta, su boca, porque habla, cueste. Usted sabe que esto lo vamos a lograr todos, ¿verdad? No solo el Ministerio de Salud, ¿verdad? ¡Qué vergüenza! Y en la cortina de humo de este día, el señor presidente lo volvió a hacer y publicó los goles de la selecta que está en su mejor momento de aquí hasta el domingo que se las va a ver peludas con México. Sí señores, escriban en los comentarios qué piensan de este resumen. ¿Será que los diputados podrán sacarle toda la información a Tony Saka y además? Dejen en los comentarios qué piensan de las nuevas restricciones de 90 días. Esto se va a poner feo. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y por favor escriban en los comentarios qué piensan del caso de Taiwán. ¿Será que arena no tiene nada que ver? ¡Buen intento, paposo! Pero por el momento me despido y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar este canal lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción. Y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!